para la receta vamos a necesitar estos ingredientes los cuales se los dejaré en la caja de descripción iniciamos triturando una banana hasta convertirla en puré agregamos la yema de un huevo luego un tercio de leche de almendra o de la leche que prefieran una cucharadita de aceite de coco o de mantequilla una cucharadita de esencia de vainilla endulzante al gusto yo estoy utilizando frutos del monje y empezamos a mezclar una vez que estos ingredientes estén bien integrados agregamos media taza de harina de almendras y media taza de harina de coco o puede ser harina de garbanzo o avena agregamos una cucharadita de polvo para hornear o puede ser bicarbonato y por último agregamos una taza de arándanos y mezclamos todos los ingredientes luego pasamos la mezcla a los moldes para muffins llevamos a la freidora de aire durante 35 minutos a 149 grados celsius pasado el tiempo deja reposar para desmoldar y listo así de fácil te preparas estos muffins de arándanos con coco una verdadera delicia